Saludos a los terrícolas de la Radio Comunitaria Villa Olímpica que ya llevan seis años humanos ocupando el espectro radioeléctrico para decirla apulenta y para enfrentar a los tiranos. Aquí un saludo desde la Estación Espacial Internacional a toda esa queridísima gente de la Radio Villa Olímpica que tenemos dentro de nuestros siete corazones. Tan es así que cuando tenga un hijo le pondré Radio Villa Olímpica. Compañeros y compañeras a las que no solo tenemos en nuestros siete corazones, sino que también en nuestros 14 hígados y en nuestros 24 pulmones. Juntos hemos compartido noches inolvidables y las seguiremos, esperamos seguirlas compartiendo. Un abrazo afectuoso a todos los villanos y villanas organizados en Radio Villa Olímpica.